¿Quieres saber qué es ser innovador? Es ser un mega experto en tecnologías, como las apps. Te conectan con personas, te llevan a donde quieras y hasta encuentran a tu media naranja. ¡Match! Ser innovador es trabajar en Silicon Valley, en Hightech o en Venture Capital. Es moverse en scooter dentro de tu oficina. Ya sabes, escribir cool ideas en ventanales, tomarse selfies con un dron, comprar criptomonedas para después venderlas al triple. Así es el ADN de los Game Changers, los disruptivos, los... ¡Corten! No te vayas a creer esa mala película. Innovar es crear nuevos procesos, productos o servicios que generan valor para las personas y las organizaciones. Es buscar soluciones creativas a problemas que nos afectan a todos, uniendo puntos que nadie más ve. Es experimentar para aprender y ensayar sin temor a fracasar, intentando una y otra vez hasta ejecutar una gran idea. Y a propósito de grandes ideas, te invitamos a conocer 13 casos de innovación en Latinoamérica. Descarga la publicación del BID. Cómo innovar en proyectos de desarrollo y aprende desde la experiencia práctica, mejorando las vidas de millones de personas. Cul Birch成 . Montaje Contaje Contaje Conte 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 Cal Car